El regidor del Partido Acción Nacional, Eduardo Durán Velo, enfatizó que hay dos cosas que no se puede negociar, los principios y la ley. Lo anterior en relación al proceso administrativo que se lleva en contra de la Contralora Municipal, Joana Camacho. El regidor panista consideró delicado que el alcalde Luis Gutiérrez no que agrave la situación, pues se habla de una recomendación realizada por la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado por la violación a los derechos humanos de Ramón Izaguirre. Eduardo Durán recomendó que la Contralora del municipio se separe del cargo mientras dure el proceso y recriminó que casos similares a este se manejen de maneras distintas. Recordó el caso del exdirector de Fiscalización, Horacio Morales, quien se separó del cargo durante el proceso administrativo en su contra y finalmente fue destituido, no actuando de la misma manera con Joana Camacho. Que hay dos cosas que no se pueden negociar y creo que todo gobernante lo tendría que ver así. No se puede negociar ni los principios ni la ley. Entonces sobre eso vamos viendo. Yo creo que se tiene que hacer un procedimiento frío, se tiene que respetar la ley. Aquí lo que a mí veo algo un poco ya, pues ahora sí que las aguas ya están un poco turbias. Es cuando el alcalde sale a declarar que es una pena menor o que no le da relevancia a una observación del Procurador de Derechos Humanos. Entonces eso creo que lo veo grave. Y en el otro sentido de que en este caso no se le haya pedido o solicitado a la Contralora que se retire un poco del cargo, un tiempo en lo que dura el procedimiento. Si el procedimiento administrativo dura una semana, pues una semana se retira. Creo que eso hubiera sido lo más correcto, pero el alcalde fue tajante y dijo que no. O sea, aquí lo que podemos ver es que a veces sí y a veces no. Sabemos que a Horacio Guerrero se le sancionó con toda la mano, con toda la ley, con toda la frialdad posible, como debió de ser. Y ahora como que lo vemos más titubeante. Ahora creo que también tendremos que poner mucha atención a los miembros del ayuntamiento y también la ciudadanía a través de tu conducto. Que no pase el procedimiento como fue con el exdirector de Cultura. Y esto también para respetar los derechos del licenciado Ramón. También creo que él como funcionario público y cualquier ciudadano, pues también nosotros como gobernantes tenemos que respetar los derechos de todos y respetar la ley. Finalmente, el regidor Blanquiazul aseguró que esta es la oportunidad para que se cambie la percepción de que la administración municipal se conduce violando los derechos humanos. Pues yo creo que es la oportunidad de un poco limpiar esta percepción que se tiene de que se violan los derechos humanos. Yo creo que cuando se conduce con la ley en la mano, pues no hay nada que discutir. Espero que se tome esta forma de hacer política, de hacer gobierno por parte del alcalde y que nos conducamos como debe de ser. Gracias.